El toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien mis amigos, ya de vuelta aquí en Casita, en este tu toque del mediodía y nosotros continuamos con más informaciones que tenemos preparado para cada uno de ustedes y mi información ahora llega gracias al portal Testigo de la Noticia así que usted al igual que nosotros debe visitar la página Testigo de la Noticia para que usted se documente de todas las informaciones, todas las primicias llegan ahí a Testigo de la Noticia, es nuestro portal oficial desde tu espacio El toque del mediodía y también este comentario llega gracias a Cabañas del Jaya, señores donde usted, pero qué pasó Luis, cuando yo mencioné Cabañas del Jaya de una vez Luis qué pasó con Cabañas del Jaya, en Cabañas del Jaya pues usted encuentra las mejores habitaciones el mejor confort que usted necesite para pues ir a estar ahí acompañado en Cabañas del Jaya tenemos piscinas, jacuzzi, en una cocina 24 horas del día, en las habitaciones son hermosas como esas que usted está viendo ahí, la piscina, el jacuzzi en Cabañas del Jaya Cabañas turísticas del Jaya, está ubicada en San Francisco de Macorís en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández y lo que más a Luis le gusta de Cabañas turísticas del Jaya es que tiene sistema ¿cómo es Luis? Osmosis tiene sistema Osmosis, así que ya ustedes saben y el cuidado, todo eso, una higiene espectacular yo quiero ir el próximo fin de semana a hacer un compartir familiar pero por Dios, un compartir familiar claro, en la piscina aprovecha, mi bro mira eso ahí está, usted puede ir con toda su familia y compartir la próxima boda de Paola Estrella va a ser ahí celebrada ¿cómo? pero por Dios, yo nunca me he casado Luis en Cabañas turísticas del Jaya, no, yo nunca me he casado yo no he firmado papeles con nadie bueno señores, miren, nosotros al inicio del espacio le estábamos hablando que hay muchos atracos en la provincia de Duarte y en San Francisco de Macorís no fue la excepción vámonos con la número 2 señor director donde por hechos por separados un pastor y un ortopeda en su residencia en San Francisco de Macorís fueron atracados se trata del pastor Juan Tejada y es el presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedas filial nordeste, Juan Carlos Toribio Juan Carlos Toribio es el doctor del suete mamé y el otro señor es el pastor Juan Tejada quienes fueron encañonados y despojados de sus pertenencias por un hombre que violó la seguridad del residencial donde estos residen tenemos videos señor director si usted no lo puede colocar donde habla el ortopeda Juan Carlos Toribio mi gran amigo por cierto la semana, el miércoles casualmente no sé si el jueves aquí lo dije pues mi padre sufrió algo un dedo se lo cortó con una sierra y Juan Carlos Toribio fue el médico quien operó a mi padre ahí está, vamos a ver que dice el doctor Toribio sobre este hecho en su residencia adelante señor director un individuo penetró luego de haber penetrado dos residencias más lo encañonó y se llevó alguna pertenencia ¿qué le llevó él? bueno, tres relojes dinero en efectivo, unos dólares, unos euros ¿el cómo lo secuestró? uno de los cargadores a la pistola ¿el lo secuestró? no, realmente no un secuestro pero sí un asalto podría decir ¿cómo aquí habrá más o menos ocurrido eso? más o menos 1 y 30 de la mañana ¿cómo es su nombre? Juan Carlos Toribio un individuo penetró luego de haber penetrado estamos escuchando a Juan Carlos Toribio como eso es las 3 de la mañana y me da la impresión cómo este sujeto viola la seguridad del residencial donde él reside en uno de los residenciales que tiene más seguridad, más protección pero para estos antisociales es difícil usted tener la seguridad o sea que ellos no la violen no entendemos cómo es que estos antisociales a las 3 de la mañana penetraron a este residencial pero también tenemos el pastor el pastor que también habló vamos a ver si el señor director nos coloca, ahí está el pastor adelante señor director mientras yo observaba una película acerca de Jesucristo un elemento, sentí un ruido y cuando me muevo a ver qué pasó de repente me encuentro con un hombre encañonándome en la cabeza que me voltee, me volteo, me tiro al piso luego me tiro al piso me amenaza de matarme que le diga dónde yo tengo el dinero yo le digo yo no tengo dinero aquí cantidad de dinero aquí yo quizás tengo 20, 20 mil y pico de pesos me dice que de dónde está el dinero le digo que está en los bolsillos entonces sale de barato a todo en la habitación busca todo, encuentra el pantalón se lleva el dinero me quita dos anillos un anillo muy bueno me quita un reloj Ferrari rojo que yo tenía el valor de ese reloj es como 300 dólares más o menos me quitó se llevó bueno realmente hay un dato exacto de todo lo que se llevó porque mi esposa no está en la casa está fuera del país anda de misión un estimado un estimado ¿de cuánto se llevó? debería con lo que se llevó más de 100 mil pesos lo diría yo con todas las cosas de valores él andaba solo pastor o andaba con otra cosa cuando entró estaba prácticamente solo pero de acuerdo a la característica de cómo sentir como que él hablaba con alguien cómo entró a ese lugar entiendo que necesitaba la ayuda de alguien para poder entrar a ese lugar ¿a qué hora más o menos ocurrió? eso ocurrió entre 12 a 15 de la madrugada a 1 de la madrugada a 1 y 5 1 y 10 de la madrugada conmigo duró como 25 minutos intimidándome de montar ¿qué le decía? ¿qué le decía a él? que me iba a matar y mientras tanto me iba a punchar con un cuchillo para que yo agarra donde estaba el dinero ¿él tenía una pistola y un cuchillo también? parece ser que tenía un cuchillo porque yo no lo vi porque yo estaba con la cabeza bajada por la pistola ¿qué sentía usted en ese momento pastor? bueno imagina yo estaba confiando en el señor la biblia dice que lo que confía en el señor bueno ahí ustedes pudieron escuchar al pastor también dando su versión de lo hecho el pastor dice que lo de él fue como eso de la una y media de la mañana entonces el pastor fue primero pero y luego entonces pasaron el mismo residencial pero el pastor vive en un apartamento y el doctor ahí vive el pastor en ese apartamento y el doctor Juan Carlos Toribio entonces vive en esa residencia de verdad que eso es un hecho que lamentamos ojalá que las cámaras de seguridad y que la policía nacional pues pueda identificar y apresar a este sujeto que si más bien dice el pastor entiende que él no estaba solo y nosotros también entendemos que él no podía estar solo para violar la seguridad de ese residencial y hacer la travesía que hizo con el pastor duró unos 25 minutos dice el doctor y con Juan Carlos Toribio pues con quien hablé dice el que duró alrededor de 30 a 35 minutos ojalá que las pertenencias aparezcan pero lo más importante que a ambos ni a nadie de la familia que estaba en los diferentes hogares pues le sucedió algo es lo más importante porque lo material usted lo puede conseguir pero su vida no o cualquier cosa que le pueda agredir uno de estos malhechores ojalá que apresen a este antisocial y de verdad me preocupa porque en San Francisco de Macorís existen muchos residenciales así como este nosotros vimos en la portada que el residencial decía Paseo del Río son residenciales extremadamente seguro extremadamente tienen cámaras en todas en todas las calles aparte de las personas que viven ahí pues tienen también su propia cámara y como esta persona pudo violar la seguridad de este residencial hay que ver muchos de estos casos estos antisociales pues trabajan en alguna construcción tienen acceso a estar pasando de verdad que tenemos que prestarle atención donde quiera que uno viva porque como está la delincuencia ahora mismo uno no tiene tranquilidad ni siquiera en su propio hogar nos a celebrar ya llegó el toque del mediodía que si hay diversión